Música 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 de la sierra, seguimos siguiendo, allí al fondo, el dibujo, el día acompaña, ha salido totalmente cubierto, y se anda algunas veces, y esto, promete servir, la subida, unas marques son largas y tendidas. Voy completamente solo, y creo que así voy a seguir, pues prácticamente toda la marca. Pero esto es muy largo, y no es como empieza, sino como se termina. Parece que hemos terminado la subida, pues nos vamos a bajar, en la zona, que se sintió, un poco, un amigo, preciosa. Voy a cerrar y dar una trotadita. Volvemos a subir. Volvemos a subir una cinta, una carretera de asfalto, de lo común que vamos a tener. Este es el paisaje que estamos viendo durante todo el recorrido, y el que vamos a seguir viendo. Es el paisaje que tenemos en la carrera. Está chispeando, y hemos ido a la carrera. Esto es el frente de el fino, y ahí abajo tenemos el primer aviado de aviento. El fino es un 15, y es la carrera. Sigue lloviendo, vía completamente gris, trozo de asfalto, olivera, olivera y olivera. Es lo que tenemos. Esta zona está completamente despejada. Tiene un llano y vamos a aprovechar para trotar. Como campeona, se pega por caminos subiendo. Están totalmente embarrados. El barro se pega a la suela de los zapatos. Estamos echando barro por todos los sitios. Los mismos paisajes. Olivos y caminos. Los caminos embarrados. Antes de que no se vaya muy cómodos. Joder. Las piernas pegamos un poquito. Buenos días por la mañana. Un ratillo. Ya queda poco. Sí. Antes del avitallamiento ha salido dos. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Son las cuatro y media de la tarde. Un salido de Montefrio. Un salido de Montefrio. Llegamos por un camino. No en muy buenas condiciones. Ya. La primera vez está dudándonos. Tiene un barro. Están muy barro. Y lo hemos tenido primer desiste. Un cruzo que ha quitado o no ha estado bien señalizado. O han quitado las señales. Hemos tenido que ir más atrás. y pasando ahí donde se también van a hacer los 160 en la segunda no veremos la parte más bonita del recorrido que es un sendero entre pinos y un río verde hasta un riachuelo aquí a la derecha también está totalmente embarrado pero es muy bonito una bajada no tiene nada de técnico y se puede hacer muy bien el problema es que era la segunda vuelta y nos coge de noche habrá que llevarla ya llegando a un pueblo o una ficha grandísima no sé lo que es pero vamos algo de civilización parece que hay olivo 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 y olivo otro camino embarrado el barro se pega como no si tuviese fuerza cemento a la suela ahora el signo de esta carrera en esta edición seguimos adelante y otro que va y otro que va si estamos bien se supone que está el kilómetro 70 pero muy optimista lo veo así que bueno cuando nos preguntemos veremos lo que nos dice no 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 ha cambiado un poquito no 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 traba un bueto nadie hasta ahora está lloviendo una avenida larguísima los portugueses van adelante Con todo el vetro de aviamiento de vuelo, y a fondo, kilómetro setenta. Y hasta ahora es muy santa. Usa un bus. En realidad en tierra. Tienes ganas. Tienes ganas, tienes ganas. Tienes ganas. Y a los cuadrices, madre mía, está calentico eh, esto reanima a un moribundo. No lo olía, no me tiro y ya vamos subiendo el camino del 64. Estamos ya terminando. Es lo mejor, cortada por los grandes. Por donde no te duele, por aquí, por vos. Avituallamiento del kilómetro 64 en la primera vuelta. Y este es el ciento... espérate. Sí, no, el 153 eh... Eh, huecho. El kilómetro... El 141. Bueno, 149. Venga, no nos vamos a pelear. Al fondo bancales. Mata de habas. Lechuga. Hemos pasado sandías. Ahí. Se ve que pasa el río por aquí y esto es zona de huertas. Totalmente, está precioso. El sol ya empieza a calentar un poquito. Pero vamos de putísima madre ¿verdad Pedro? Estamos súper bien. Ya está acabado. Ya está. Nos quedan en llegar a este punto de control. Nos queda el número fatídico del 13. Pero... Lo vamos a superar con crece. Así que nada. Una más a la buchaca cuando la terminemos. Avituallamiento. Kilómetro 153. Buenos días. Buenos días. Por la mañana. Se está bien al sol. El 12. 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 El 19. Allá пойдamos con los 23. El 14. Por 10. No nos quedamos тысячistos по 228. Los 14. 어� может. Ya todo bajada, zona muy mala, con barro y una vez que salgamos tenemos la hoja, esto ya, a lo que podamos, si, si, anoche se pegaba esto como hoja y ya lo tenemos, o sea, esto es un camino empedrado de bajada malísimo. Vamos ya con los cuadrices reventados, las piernas reventadas, los tobillos reventados y la cabeza a punto de reventar, pero bueno, como hoy habíamos visto hay hojas, cuando lleguemos nos vamos a comer mil hojas. Ya estamos, ya nos queda, pues eso, el llegar. Ahora hay una pista bastante larga, ya cuando terminemos entraremos ya en la calle de la pena. Tendréis trañidos para la categoría sombrilla, ¿no? Vamos, 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 saca la bandera, saca la bandera. ¿De dónde estoy? De los barrios, ¿no? De los de Alicante. Alicante entra, Alcestina también. No, San Fernando. San Fernando, San Fernando. Esta es. Alicante. ¿Qué ha dicho que viene? De Alicante. Alicante, San Fernando, entrando a meta por loja. Estas poquitas manos que quedan ahí, que les palma a estos dos campeones. Que tan importante el primero como el último. Unas cuadritas. Vamos. Vida como viene en estos ciclistos de la tierra. Eso, claro. En estos ciclistos de la tierra. ¡Febré! ¡Olé! ¡Come! ¡ kend ¡Je ist Terra ¡Gracias!